El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, José Manuel Hinojosa Pérez, dio a conocer que pese a la determinación de la dirigencia nacional de impulsar un gran frente de oposición, se estará respetando la determinación de las dirigencias de cada uno de los estados. Tuvimos una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional en la que se acordó que se estará analizando las condiciones específicas de cada uno de los estados de la República para la conformación del Frente Común, ya que las condiciones no son iguales en Michoacán que en Guanajuato. Ejemplificó. Refirió que esta semana estará reuniéndose con el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, así como con demás dirigentes de partidos, de tal manera en que las negociaciones de alianzas comiencen desde ahora. Si bien, refirió que estarán buscando acercamiento con otros partidos, advirtió que las encuestas actualmente le favorecen al albe azul, por lo que de no llegar a acuerdos, el PAN está más que preparado para enfrentar los próximos comicios electorales locales del 2018 con un candidato propio. No estamos obsesionados con las alianzas. En Michoacán, los números nos favorecen. Tenemos perfiles más que adecuados para competir sin alianza, aunque no se descarta la creación del Frente de Oposición. Refirió. Si bien reconoció que en general el PAN está fuerte en Michoacán, se estará haciendo una valoración de los municipios en los que no encabezan las encuestas, de tal manera que se pueda tomar una determinación con la mayor información posible. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Grupo de Oro Psicología Grupo de Oro Grupo de Oro 28